Bueno, el proyecto es tratar de seguir con lo que se está haciendo y tratar de mejorar un poquito más el tema de lo que respecta social, ¿cierto? Bien, ¿qué sería lo que hay que mejorar en lo social? Lo que habría que mejorar en lo social es darle un poquito más de difusión a lo que respecta a actividades, ya sea en lo deportivo, ya está, ¿no es cierto? Agregar algunas disciplinas más, con el tiempo, ¿no es cierto? Esto va a ser todo un proceso. Y en lo social, tratar de recuperar el salón para eventos, para que el socio tenga un lugar donde realizar alguna actividad. Después tratar de incorporar la parte artística también, que puede ser patín, danza, llamémosle folclore, está la gente también de NewConn, que también quiere trabajar con nosotros, o sea, hay muchas cosas más por hacer. Bien, ¿esto sería recuperar el salón donde está la iglesia actualmente, donde está funcionando el templo? Exacto, sí, sí. Y tratar de ver, pues no sabemos en qué condición está todo eso, como el contrato, no tenemos idea de nada, porque no hemos visto nada de eso. Y también con el salón, el mini gimnasio donde estaba Saturno. Claro, está bien. O sea que eso no se alquilaría más, se dedicaría a instalaciones para el club directamente. Sí, lo que pasa es que si vos el salón, que es un hermoso salón, grande, amplio, cómodo, con buenos baños, eso lo podés alquilar para eventos, ¿no es cierto?, ya sea cumpleaños, casamiento, lo que quiera hacer el socio y también el no socio desde esa. Claro, está bien. Bueno, ¿y en fútbol a qué se apuntaría? Por el momento, nada. El fútbol seguiría como está ahora. Tenemos que ver en qué condiciones llegaríamos a agarrar en la institución, ¿no es cierto? Por ahora va a seguir siendo amateur. Hay propuestas de equipos de Buenos Aires para ceder jugadores, como pasó en su momento, cuando se formó el gran equipo que tuvo Alianza. Hay ofrecimiento de dos clubes de Buenos Aires porque hay chicos que por ahí en formativa o que están llegando a reserva y que no tienen lugar porque son muchos y el club necesita foguearlo, entonces los cedería a préstamo para que integraran el equipo. Pero eso es a futuro, eso es a mucho, muy a futuro, porque queremos también trabajar con la formativa, con las inferiores para ir formando chicos, ¿no es cierto? Y bueno, que tengan la posibilidad también de proyectarse al fútbol nacional. Ya ves. Bueno, ¿cuál es el mensaje para el hincha de Alianza? Y para el hincha de Alianza es que concurra el día sábado 14 a las 17 horas en el salón auditorio del Centro de Comerciantes Industriales de Cutra Club de Azawincul. El acceso está por la calle H. Rodríguez. A las 17 horas comenzaría la asamblea y después que termine la asamblea se comenzaría la votación. Hasta el momento creo que somos dos listas. Sí. Así que pedirle al socio que por favor concurra, concurra ya sea a votar para uno u otro, en ese sentido no somos egoístas, ni queremos presionar a nadie, cada uno sabe lo que quiere y lo que le gusta, así que nuestra consigna es tratar de mejorar la calidad de la institución.